Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. Ay, Diosito santo. Estaban Don Juanito Pérez, es el pedazo que compró a esa leti. Era una huerta, estaba por la calle del agua, estaba una huerta que daba hasta la... Leandro Valle de mi casa, de guayabas y todo. Era un viejito con la barba hasta aquí, mire. Don Juanito. Y tenía unas hermanas cotorritas también, ya viejitas. Y tenía las chichitas bien caídas y todo. Estaban así cambiándose. Y padre, no hay su vida. Y yo la miraba por una rendijita que ya era ventana. ¡Viejas! Fíjate. Y ahora me acuerdo y yo digo, ay, Diosito santo, que no vengan a gritarme ellas por ahí, por la ventana. Y a mí me gustaba verlas. Tenían su... Estaban poniendo su... Un colpiñito. Una como... Un como... Como batita de dormir. Pero tenía así tirantes y todo. Y estaban en cuera de ellas y... ¡Chist! ¡Ve, atájense las hechas! Pero señor... Fíjate, yo ya rezando. Y qué mala yo, fíjate. Yo digo, ay, Diosito santo, perdóname. Yo, no, yo hasta aquí estoy cobijada. Así rezo. Porque igual a mi cuerpo puede... Se asoman ellas y me dicen también a mí. Y me acuerdo yo... Todos los días, esas dos viejitas. Y luego, otra historia. Por toda la calle Juárez. A la cabaza, a la cuadra de nosotros, estaba la tienda de los Gutiérrez. Una tienda grande. Y había una señora que se ponía en la mera esquina de allí, de la tienda. No me acuerdo cómo se llamaba la viejita. Con sus dulces. Y tenía una vitrina también con dulces. Y más para allá, cerca de la panadería de Pancho y Barra, estaba un viejito. Ya viejito con su barba blanca. Y sube ese espante. Y el espante de la mosca a los dulces. Muy sentado. Y sube esa tabla con los dulces. Y yo decía, ay, ay, ay. ¿Cómo le robaré un dulce a este señor un día? Y cuando había gente parada allí enfrente comprándole o algo, que meto la mano y le digo, chacha, ratera. Y yo le corrí con el dulce. ¿Era ratera bonita? Sí. Sí me gustaba yo probarla. ¿Para qué? Y agarraba un jamoncillo, lo que podía, metía la mano. Jórrele. Pues un día iba yo muy descuidada, y ya era cuando mi papá estaba separada de mi mamá. Me mandaron a traer un sobre. Y había unas moneditas así como al tamaño de los daimes, pero ellos eran de 25 centavos. Pues 25 centavos era un capital, mi hijo. Y me dieron para que trajera fuera, a traer un sobre, a la ancapipo, a tener una caseta del señor. Y iba yo muy campante, cuando el señor, chacha, ratera, y me iba a agarrar así, y me le solté, y por ahí le digo a... Tú, tú era la que me estabas preguntando, que viste una... con agua. Por ahí, por toda la orilla de eso, te lo hiciste la banqueta, que te iba una regadadita, y luego daba vuelta, y caía como a un... un pozo que estaba de mado, ahí en la cancha. Y de esa agua salía para el kiosco. En el kiosco había patos. Muy bonito, con el kiosco de pura piedra, y con mucha hierba, todo. Estaba bonito. Y que me jale el viejillo así, y me le suelto, y que me caí en la zanja, y me levanté toda mojada aquí de un lado, y tiré la peseta. ¡Ay, Dios mío! Le decía, ¿qué voy a hacer, Señor? Y ahí voy. Y llorando, pero lloraba por la peseta, y volteaba a mirar. Ya ve, por andarme robando los dulces, y quién sabe qué tanto merecía parar el Señor. Y yo caminé a través del sobre. Y dije, ¿y llora con qué dinero? Y luego venía don Gabriel Sánchez, un señor gordo, ricachón, que conocía a mi papá, a mi mamá, todos nos conocían. Dijo, ¿qué tienes? Y luego le dije, se me tiraron los centavos, pero no le dije, ¿por qué? Me caí, se me tiraron los centavos. Y le metió la mano a la bolsa, y me dio la peseta. Bendito sea Dios, y que voy a ir con Capipo, compro el sobre que me habían encargado, y me devolví a la casa, pero ya por acá, por a media, ya no me le remé al viejillo nunca más. Ya le tenía miedo al Señor, de esa vez que me caí. Fíjate. Y luego, me gustaba ir con una viejita, en los tiempos de, de Navidad, tenía su puesto, un petate, y tenía muchos monitos de nacimiento, y luego yo, llegaba, hola grifa, yo iba a la tole, a su casa, a Minda, su hija, hacía tole, y vendía, hola grifa, me decía, porque tenía el peligro, chino, chino, y luego dice, la señora, ¿qué andas haciendo? Pues nada, y luego me gustaba, su marido, ¿cómo se llama? Culano, se llamaba Herculano, y yo sabía, pero me gustaba, Herculano, Herculano, ¿a poco se sabe lo que llamaba? Sí, Herculano, y usted, Madrena, se llamaba Magdalena, la viejita, Magdalena, ¿así hablaba? Sí, pues sí, ya estaba viejita, como yo, sin dientes, pues para que veas, yo no hablo, gracias a Dios, pero sí, me echaba aquí, donde llevaba el mandado, ya me voy, pues saludas a Juanita, sí, y ya, para que, y ya, a ver, yo no hacía nacimiento, nada, nomás porque me gustaban los monitos de nacimiento, había, me le robé uno, que había un señor, contaba con un puerco, el puerco, el puerco, el puerquito de barro, todo, con las patitas para arriba, y él con el cuchillo, que lo había matado, para hacer chicharrones, y tenía su caso, y todo, pues todo eso, me encantaba estar viendo a mí los monitos, y decía yo me voy a chingar ese, nomás que se descuide, eh, madera, culano, y a mí me gustaba, pero bastante, oírlo, oírlo a la señora, y ahí estoy plástica, y plástica con ella. ¡Gracias!